Si tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Si tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Vamonos a andar, y vamonos a ti Vamonos a andar, y vamonos a ti Ay, tú sabes muy bien que yo estoy pa' ti Ay, tú sabes muy bien que estoy pa' ti Ay, lo que yo no sé, es si tú estás pa' mi Ay, lo que yo no sé, mi chula, es si tú estás pa' mi Si tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Ajá, y tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti La clave de los mamás, y vamonos a ti Vamonos a andar, y vamonos a ti Yo sé que está acabando, dejémoslo ahí Sé que está acabando, dejémoslo ahí Porque yo me he dado cuenta que tú estás pa' mi Y es que yo me he dado cuenta, linda, que tú estás pa' mi Si tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Si tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Vamonos a andar, y vamonos a ti A hui Vamonos a andar, y vamonos a hui Daño La clave del mamba Catano Tú sigues siendo malo Toma La clave del mamba Sigue el mamba Y tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Y tú estás pa' mi, y yo estoy pa' ti Vamonos a andar, y vamonos a hui Vamos a andar, y vamonos a hui Ay, no siga dudando, ven dime que sí Ay, no siga dudando, y dime que sí Tú puedes estar segura, que yo estoy pa' ti Tú puedes estar segura, mami Que estoy pa' ti Si tú estás pa' mi Toma Y yo estoy pa' ti Si tú estás pa' mi Y yo estoy pa' ti Vamonos a andar, y vamonos a hui Vamonos a hui Ay, yo quiero saber Qué te pasa a ti Ay, yo quiero saber Qué te pasa a ti Porque no te pone De una vez pa' mi Porque no te pone chula Ponte pa' mi Si tú estás pa' mi Toma Y yo estoy pa' ti Si tú estás pa' mi Y yo estoy pa' ti Vamonos a andar, y vamonos a hui Vamonos a hui Vamonos a hui Chula Si tú estás pa' ti ¿Por qué? Tú no estás pa' mi Con la clave del mambo Sota Yo estoy contigo, tú eres conmigo Lo tuyo pa' mi Y lo mío pa' ti La clave del mambo Toma Vamonos a hui